De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Hemos avanzado en este caminar En este caminar del nuevo año, de nuestra nueva vida Eso tiene que ser siempre hermanitos queridos Siempre, desde que abro mis ojitos Estoy comenzando un nuevo día, una nueva vida Una nueva oportunidad que el Señor me da Para acercarme más a Él Para enderezar un poquito mi camino Para que mi vida sea un poquito mejor que ayer Eso es lo importante Esa es la gracia que nos da el Señor Y con su palabra Con esta palabra maravillosa Que es mi alimento Que en la mañana cuando uno no toma El desayuno, aunque sea chiquitito El estomaguito me llama Y cuando tengo que ir a sacarme exámenes Y tengo que ir en ayunas He hecho de menos Algo en mi estomaguito Algo en mi estomaguito Bueno, ese alimento así Mi alma también se siente inquieta Cuando no he alimentado con este amor Para que me ayude Para que me levante Para que me guíe Y vamos a ver hoy día El Espíritu Santo que nos ilumine El Espíritu Santo que nos llene El Espíritu Santo que vea Y abra mi corazoncito Para que pueda entender Este mensaje maravilloso del Señor Y en Lucas Recuerden que estamos en Lucas En Lucas 12, 8 Como subtítulo dice Con Jesús o contra Jesús Y escuchemos Les digo Que todo el que esté de mi parte Ante los hombres También el Hijo del Hombre Estará de parte de él Ante los ángeles de Dios Pero si uno me niega Ante los hombres También yo lo negaré Ante los ángeles de Dios Palabra del Señor Palabra de luz De Dios que me guía Que me está advirtiendo No tengas miedo No me niegues Y esta palabra viene Tan actual para el día Hermano, hermano querido Nosotros los católicos Estamos, no sé Como ahí con Dios Como que nos da vergüenza Decir, sí, soy católico Sí, sigo al Señor Sí, yo sé que este es el camino Que es difícil Y yo sé que él Lo que me está mandando Es que defienda la vida Que defienda el amor verdadero Que vean en la justicia En el respeto En el amor En la paz Eso Y no tenga miedo De decirlo Y que no tenga miedo De defenderlo Y que si se van contra mí Que no Que si yo Que ahora hay que hacer así Que aquí Quiero dejarte pasar a llevar Que eso No Bueno No discuta Sino que sencillamente Mira Es tu manera de pensar Mira donde estamos Por pensar así Yo Trato de tener la paz En el Señor A pesar de la tormenta Porque creo en él Creo en su esperanza Creo que esto va a pasar Y creo que él está vivo Junto a mí Creo que dio la vida por mí Y creo que me dijo Vamos No tengas miedo Yo estoy a tu lado Entonces No sacamos nada Como lo hemos dicho Tanto hermanitos queridos En ir al templo En ir a los grupos de oración En ir a las procesiones Hacer las novenas Ahí calladita en mi casa O cuando vaya al templo Sí Todo al lavabo Y decimos Sí señor Pero cuando salimos De la Fuera Como que me da vergüenza Que sepan Que hasta que he venido A la iglesia Muchas veces pasa En el domingo De miércoles de ceniza Cuando comienza la cuaresma Que No es cierto Uno va Y te pone en la cruz De ceniza En la frente Y uno todavía no sale En la iglesia Y se lo está tapando No vayan a verme No Ojalá te vean todo Te pregunten Y tú seas capaz De decir Sí Volvo Fui Volvo Voy a ser No soy nada Tengo que tener la fe La esperanza La misericordia del señor Así que El maldito querido Vamos Firme Y en estos 10 pasos Que hemos comenzado Y que vamos hoy día En el tercero Que Yahweh le dice a José Esto Para que Completes la felicidad Y llegues a la vida eterna Y nos dice a nosotros Hoy Vamos Estos 10 pasos Lo vamos a hacer En este comienzo del año Para que todo el año Sea feliz Y hoy día nos dice Levántate Y comienza a andar Tal como le prometía a Moisés Yo Les entregaré a ustedes Todos los lugares Que toquen tus pies Y nos dice hoy día Levántate No te quedes postrado Donde estás Lo que pidas Se te dará Pero para eso Hay que comenzar A andar Tenemos que comenzar Levantarnos Hermano Hermano Querido No hay Que me caí Me quedo Y no sirves para nada No Recuerda que el señor Tres veces se levantó Y lo único Que el que te dice Vamos Levántate Yo estoy a tu lado Y sigamos adelante Vamos a ser mejor Así que Digámosle señor Ayúdame A ser cada día mejor Ayúdame a levantarme Tú Estás ahí Para acogerme Aquí están mis manitos Señor Para que me levantes Hoy y siempre Me serviste señor Me serviste Me serviste Eras más fuerte que yo Y me venciste Por tu palabra Se ríen de mí Soy objeto Soy objeto De burla Por ti Pues tengo Que gritar Así Me serviste Me serviste Me serviste Me serviste Me serviste Era más fuerte que yo Y me venciste Yo me serviste En su nombre No hablaré De mi mente Su recuerdo Borraré Pero siempre Pero siempre Día y noche Gritaré Gritaré Me serviste 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 Me달� tin Y me serviste De la muerte Y me venciste Y me venciste Quise soltarlo Y por ti Me fatigué El fuego, las brasas de Yahvé Más no pude y con fuerza grité Me serviste Señor, me serviste, me serviste Era más fuerte que yo y me vencí